Hola, brujas y vagos. Bienvenidos a mi canal. Welcome to my channel. Yo soy Lucho González. I am Lucho González. Vete para abajo. Ahí está. Muy bien. Y bueno, ¿y por qué estoy gritando? ¿Por qué estoy tan feliz? ¿Por qué estoy tan feliz? Porque hoy, sí, señores. Hoy, 7 de febrero, tenemos capítulo largo. ¡Oh, my God! ¡Tenemos capítulo largo! No, de verdad, ¿hace cuánto que no teníamos capítulo largo? Bueno, tenemos capítulo largo. Ahora sí, miren, tenemos el juego de pociones también, así que voy a aprovechar todo. Pero bueno, hoy tenemos capítulo largo. ¿Por qué tenemos capítulo largo hoy? Bueno, porque nos quedó restante el especial de 150 energías, más el premio de Club de Constelaciones, que son 100 energías, más las 20 energías estas que me dieron del Club del Hipogrifo. Así que tenemos capítulo largo. Muy bien. Ahí está. Uf, cómo me hacía falta gritar así. Bueno, en fin, nada. Vamos entonces a iniciar. Y bueno, nos restan las lecciones. Vamos a empezar primero por las lecciones del capítulo 23. Nos restan. Así que vamos a empezar primero por Bauleo. Y vamos a arrancar con el capítulo 24. Ay, no, no, no. ¿Verdad que el capítulo de hoy? Amigo mío. Muy bien. Arrancaremos con Bauleo y con las 40 energías que nos da el juego comúnmente. Demostración de Bauleo. Siempre es un placer tenerlos en clase de encantamientos. La lección de hoy es Bauleo, un hechizo muy útil. Empacar es tan sencillo como mover la muñeca gracias a Bauleo. Una demostración no estaría de más. Comencemos. Muy bien. Me encanta esto. Todo tenemos. Las pociones. Las energías. No, de verdad que estoy, pero contento, eh. Muy, muy contento. Hoy sí que estoy contento. Porque la verdad que todos los días estoy con cara de orto. Bueno, pero esta vez estoy muy contento. De verdad. Así que, bueno, por fin. Venga. Los ejercicios de concentración los volverá mejores magos. Ya saben qué hacer. Claro. Ahí va. Se me trababa, ¿vieron? Se trabó igual. Un poquito. Ahí va. Bien. Lección sobre Bauleo. Continuemos con una lección sobre Bauleo. A mí me da gracia porque todos los demás jugadores, excepto yo, ya habrán utilizado. El especial apenas lo dieron, pero yo soy el único que... no sé si soy el único. Si no soy el único, escríbanme en los comentarios. Pero yo siento que soy una de las pocas personas que lo reserva, ¿entienden? Porque yo los guardo, o sea, los tengo que guardar. Necesito guardarlos. Vamos a hacer así, así ya me... Eso, muy bien. A eso se le llama jugar estratégicamente con la energía. Veamos si prestaste atención. ¿Qué tipo de encantamiento es Bauleo? Maleficio, encantamiento desmemorizante, encantamiento doméstico. Me parece que doméstico porque viene de baúl. Bueno, igual si llegaba a fallar, me reprobaba, me quedaba previa a la materia. Venga, vamos. Revisar los efectos de Bauleo. Deberíamos discutir el efecto de Bauleo. Cuatro, tres... No, vos con cuatro. Vamos así, cuatro... Vamos con tres, seguimos con tres. Cinco, ahí. Muy bien. Es importante que se concentren, aunque Bauleo no sea peligroso. Ahí va, sí, ahora sí, yes. Justo en el blanco. Tu-tu-tu-tu-tu-ru-tu-ru. Revisar detalles de Bauleo. Tómense un momento para leer la lección sobre Bauleo en su libro. Claro que sí, señor. Cómo no. Ahora sí que nos quedamos sin energía, ¿eh? Bueno, hagamos así. Bueno, y ahora a mirar videítos. Dos, ya regreso. Muy bien. Ahora sí, ya. Muy bien. Y ahí. Tres. Asegúrense de concentrarse. No permitan que su mente divague. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Y ahora... Lanzarlo. Prepararse para lanzar Bauleo. ¿Pueden empacar sus pertenencias sin problema? Veamos ¿Cómo me encantaría a mí hacer un hechizo bauleo? Escriban en los comentarios a ustedes también, ¿eh? O sea, no tener que levantarse y ordenar todo moviendo la varita nada más ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Divino Bien Creo que con esto ya estamos, ¿no? ¡Yes! ¡Uh! Encanta, vamos re bien ¿Están listos para lanzar bauleo? ¡Oh! Bueno, una montaña rusa A ver, ahí, bajamos, subimos, hacemos así, bajamos y subimos Muy bien Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar, despacito y en silencio, la, 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 la ¿No les cantaban eso en el jardín a ustedes? Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar Igual hacíamos un despelotas y no aguardamos nada, pero bueno, fin Ok, bien, perfecto Primera lección del capítulo 23, completa ¡Ay! Muchas gracias por la recompensa Y ahora sí, bueno, perfecto Voy a agarrar a ver qué me dieron, qué premio Más gemas, muy bien, me encanta Igual ahora con los caramelitos que me dieron Puedo acelerar por lo menos un poquito, un poquitito de progreso, ¿vieron? Bueno, amores, vamos con la siguiente lección que sería col mordedor a China Espero que no dure ocho horas Por favor Bueno Bienvenidos de nuevo jóvenes Hoy estudiaremos a la voraz col mordedor a China Espero que hayan traído bocadillos La col mordedor a China tiene un gran apetito Pero lo descubrirán pronto Muy bien, menos mal que no dure ocho horas Porque si le va a cogotar a la vieja Bien Lección sobre la col mordedor a China Comenzaremos aprendiendo cómo evitar La verdad Comenzaremos aprendiendo cómo evitar que la col mordedor a China nos muerda En principio sacando la mano Eso sería, o sea, corriendo la mano Bien Bueno, ahora sí me quedé sin energía Ya no puedo ver más videos Por ende, vamos a sacar la primera energía que nos regalan Y vamos a ir a empezar por lo más bajito Que es... Ah, muy bien 35 Yo creí que eran... Creí que serían menos Creí que serían 20, no Pero 35, muy bien Y bueno, y seguimos 2, 2 Vamos con acá Muy bien Perfecto Veamos qué tanto aprendieron de la col mordedora china La profesora Sprout es la jefa de cuál casa de Hogwarts De Hufflepuff Muy bien Esa casa no existe Puscud Vieron la primera opción Llegaron a leerla O sea, no existe ¿Qué es eso? Ya inventan para equivocarte Ojo con esas cosas, ¿eh? Demostración del cuidado de la col mordedora china Presten mucha atención a mi demostración Podría ser que conserven Sí Podría ser que conserven todos los dedos Bueno, te prestamos atención entonces Para conservar los dedos Y así que no hagan guiso de dedos Muy bien Presten mucha atención a cómo atiendo a esta col mordedora china Recopilar materiales Apresúrense en encontrar y reunir sus herramientas antes de que las coles se enojen Grunionas las coles estas, ¿eh? Pero las coles se enojan Las madrágoras gritan Y es un chiquido constante esto ¡Nos falta algo! ¡Volvamos a revisar! Muy bien Tenemos tres estrellas Evaluar las necesidades de la col mordedora china Su col mordedora china tiene sus propias necesidades Depende de ustedes describir cuáles son Soñar despierto ¿Se puede soñar despierto? ¿Es posible eso? No lo sé Confirmen ¡Ay! Muy bien Y ahora Ahora como soy tan tacaño No me voy a gastar las energías del club de constelaciones Lo que voy a hacer es Gastar las energías de que me va a dar toda la escuela ¿Ok? Así que ya regreso No se muevan Muy bien Ya con esto termino Ahí va Y te agarré un pedazo más después Concéntrense en la col mordedora china para descubrir lo que necesita Ahí va Bien Cuidar a la col mordedora china Es momento de cuidar de la col mordedora china Espero que hayan tomado notas Bien Bueno, ya regreso Bueno, preciosuras Ya estamos terminando Ahí Listo Muy bien Vamos con esto Pongamosle fertilizante para que no nos muerda Muy bien Muy bien Perfecto Capítulo 23 Completo Travesura maestra Vamos con el 24 Bromas tenebrosas Planear una travesura maestra puede dar un giro siniestro cuando busques un objeto de broma extraño e inusual Yo no puedo creer que estamos tardando toda la temporada en pibis, ¿no? Muy bien Ay, me dan energía para continuar Encontré a Tonks Vamos a la pasada cabeza de puerco para buscar a Billton Muy bien, ahí voy Ay, qué lindo Sí Qué bueno Qué buen capítulo el de hoy, che ¿No les parece genial el capítulo de hoy? Bien Y bueno Tenemos cinco partes Ok Y de elecciones Ajá Bueno Vamos a darle con todo Qué sé yo Ustedes de nuevo Este no es su lugar para niños Bueno Mina, ¿por dónde vas? Usted, fíjese ¿Qué te traía la cabeza de puerco? Cuidado con las mordeduras de Doxy ¿Quién es Doxy? Oh Huele a huma Mordarla Huele a humas a cabra que la última vez que vinimos Pero ahí está Billton Vilms Rayos ¿Cómo lo supiste, Lucho? He visitado la He visitado la posada cabeza de puerco unas cuantas veces Pero Billton parece un cliente regular Se le gusta el chupi Pudimos buscar a Billton en la tienda de Sonco durante su horario de trabajo Pero estamos planeando una aventura maestra No podemos arriesgarnos a que nos escuche algún estudiante Estás haciendo demasiado solo para quitarle un retrato a Pibis Es importante que Pibis nos dé el retrato de la bóveda Rackepic cree que sin él No podremos encontrar la próxima bóveda maldita Ni romper la maldición del retrato ¿Y qué harás ahora? Debo encontrar otra broma Una que haga salir a toda la gente que esté en Hogwarts Billton Vilms es un experto en productos para bromas Él debe saber que podría funcionar Él debe saber que podría funcionar Hola jóvenes bromistas Me alegra ver que la posada cabeza de puerco Se está convirtiendo en su punto de reunión Eso quisiera para nada Eso quisiera Quisiera que este fuera nuestro punto de reunión Es tan rústico ¿Rústico? Tal vez sea la serrín de... Tal vez sea la serrín en tus dientes A serrín acerra los maderos de San Juan Buenísimo No pude evitar escuchar parte de su... No pude escuchar evi... Ah, no pude evitar escuchar parte de su animada discusión Nos gustaría pedirle algunas ideas, Billton Necesitamos planear una broma muy especial Por supuesto Las bromas son mi tema de conversación preferido Hagamos una lluvia de ideas Muy bien, y dura una horita Qué lindo, qué hermoso capítulo No me voy a cansar de decirlo Creo que es el capítulo que más amé hacer, eh De verdad Están lloviendo ideas alrededor de ti Y me preguntan... Hay que cantar para rematar el tiempo Le cambio la letra, ¿vieron? Están lloviendo ideas Sí, ya sé que es Estrellas A ver, lo estoy diciendo... Estoy cambiando la letra nada más Ya sé que dice Estrellas la canción Vamos ¡Ay! Falta un poquito Un cachito, un cachito, un cachito Bueno, me voy a hacer el partido de Quidditch Así gano las energías Y ya regreso Muy bien Hagamos así Perfecto Intenten jugarme una broma y lo lamentarán Ah, intenten jugarme una broma y lo lamentarán Creí que era él el que hablaba, pero bueno ¿Qué se metía al cliente, no? En la conversación Siento que todas las bromas que hemos pensado ya se han hecho antes Los Simpsons ya lo hicieron, así diría el dicho Odio admitirlo Pero no pueden impresionar a un poltergeist como pibis con una simple broma de tienda Necesitan una broma prohibida Esto impresionará a pibis ¿Una broma prohibida? Algo que no se permite en Hogwarts O en muchos otros lugares Es difícil dar con las bromas prohibidas No las encontrarás en la tienda de Zonko De hecho, ni siquiera sé cómo conseguir una ¡Suerte! Ah, bueno, gracias, eh Si Wilton Pimps te dedica a las bromas y no puede conseguir una broma prohibida ¿Cómo lo haremos nosotros? Ni siquiera sé que podría considerarse una broma prohibida Jamás creí que diría esto Pero es una suerte que hoy deba ir a mi castigo Esto parece trabajo para Jaekin Ok, bueno, vamos a verlo Cree que ya querías convencer el castigo Ya estoy a las cocinas, ven ¿Hasta cuándo ir a las cocinas, che? Tarjeta extra Y si tenemos dos más Tenemos... nos da energía Así que hoy estamos de suerte Hoy... este día me lo voy a tatuar, de verdad, eh 7 de febrero, bueno Eh... vamos entonces a ver qué vamos a hacer Iba a agarrar las energías Bueno, ahora las agarro Vamos a ir a las cocinas primero Acá Lucho González debería mantenerse lejos de Pitts Ajá, sé ¿Cómo no? Él debería mantenerse lejos de mí Que siempre me llama Lucho González comenzó la guerra de comida No, la comenzó Pibis Lucho González llegó para su castigo Ajá ¿Por qué los elfos dom... ¿Por qué los elfos domésticos me miran así? Es tu primera vez aquí desde que iniciaste la guerra de comida Quieren ver qué ocurrirá con Pitts Técnicamente fue Pibis quien comenzó la guerra de comida Es lo que les estaba diciendo Pero, ¿qué es lo que creen que pasará con Pitts? Lucho González No toques la comida Lucho González no puede arrojar la comida Si Lucho González no puede tocar la comida ¿Qué dice? Pero, ¿qué haré durante el castigo si no puedo preparar sanduiches? Fregar ollas y sartenes Sha Kim también lo hará ¿Crees que en el fondo le agradamos a Pitts? ¿Le agrademos a Pitts? No, estoy seguro de que no Resbaló con algo de mayonesa durante la guerra de comida Lamento que por mi culpa nos hagan fregar ollas y sartenes Shae Está bien, yo fui quien lanzó la mayonesa En realidad todo es culpa de Pibis Siga exigiendo que haga más travesuras o no me dará el retrato de la bóveda ¿Qué novedades hay sobre tu travesura maestra? ¿Ya inventaste un hechizo? Sí, un hechizo de lluvia de estrellas Pero ahora necesito una broma prohibida que haga salir a toda la gente para verlo ¿Cómo te sientes con hacer una broma prohibida? Emocionado Estoy emocionado, ya me conoces Siempre buscando reglas que romper Solo desearía saber más sobre estas cosas Sobre esas cosas ¿Puedo contar con tu ayuda, Yae? No sé por dónde empezar Yo sí Tú lava y yo seco Hablemos de bromas prohibidas Muy bien, bromas prohibidas Bueno Ahora como ya mucha energía no tengo Bueno Bueno, ahora Pibis, stop servando Lucho González Bueno, ahora voy a agarrar energías de acá Del club de constelaciones Bien Obtengo acá Y el club de constelaciones Perfecto ¿Me deben energías del club de constelaciones? ¡Me estafaron! ¡Maldición! ¡No! ¡Me estafaron! Y me estoy quedando sin batería Ya, aparte ¡Es el colmo! ¡No! Creí que tenía lo del club de constelaciones Bueno, vamos a agarrar el especial Entonces, acá Bueno, no es capítulo tan largo Entonces, como yo creía que sería Pero bueno, en fin ¡Me restafaron! Y dije, bueno Hoy tengo energías Pero recontra extra Igual no sé si me alcanza Para todo el capítulo esto No creo Puedo A ver, esperen Voy a Conectar el teléfono Porque se me está descargando Y tengo miedo de que Ahí está Porque mi teléfono está 24-7 conmigo Parecemos unos sirvientes No paramos de lavar Yo uso guantes para lavar los platos Mis manos las cuido Ni en pedo El detergente me las hace choclo Ahí va Perfecto Quizá tendrás que hacer otra visita Al Callejón Doctor ¿Otra vez? Ahora que ya lo hablamos ¿Se te ocurre una broma prohibida Que haga salir a mucha gente del castillo? ¿Qué tanto sabes sobre los Bumeranes porrazo? No mucho, pero ¿Puedo encontrarlos en una tienda? No los bumeranes porrazo Hechizados Están encantados con un Están encantados con un hechizo Que los hace ir peligrosamente rápido Cuando los lanzas Es por eso que están prohibidos En muchos lugares Pero unos cuantos Bumeranes hechizados Volando por el castillo Sin duda harían Que la gente salga corriendo ¿Y sabes cómo conseguir Bumeranes Bumeranes porrazos hechizados? No Pero sé de alguien que sí Y es alguien que ya has conocido Veré si puedo convencerlo De reunirse contigo En las tres En las tres escobas Bien No puedes reunirte a solas Con un criminal Tongs y yo Iremos contigo En las tres escobas ¿Hay mundo Hugo Fletcher ¿Otraes de vuelta? Bueno No Qué bronca de verdad Que lo del club de constelación Es esto O sea no Estoy muy enojado No puedo creerlo De verdad Ah voy a liberar acá también Hay que jugar acá Porque si no Al pedo A ver Ahí Bueno ¡Uy! ¡Cuántas misiones Que hay ahí! Dejé que Charlie Ganara nuestro duelo Pero no se lo digas Ok Bill apostó Que podría vencerme En un duelo Ahora me debe Una cerveza de mantequilla Estaré vigilando A los clientes Desagradables ¿Cómo es que Shai te consiguió Esta reunión Con un duelo Fletcher? No estoy seguro Sé que a Shai No le agrada mucho Pero Shai jura Que Fletcher puede Conseguir Buberanes por raso Hechizados Espero no derramar Nada sobre él ¿Por qué lo harías Tongs? No sería a propósito Pero ya sabes Soy torpe Y Lucha dice Que el mundo Con Fletcher Es un ladrón Escurridizo Así es Así es como Raquepic me lo presentó Lo último que necesitamos Es un ladrón Escurridizo Bañando cerveza De mantequilla Porque tropecé Con una mesa O algo Y ahora que pasó Por mi cabeza La idea de derramar Cerveza de mantequilla Sobre él No puedo pensar En nada más ¿Qué les parece Si yo hablo con Fletcher Y ustedes dos Observan desde lejos Por lo menos De cinco cuadras Excelente Gracias Lucho Ordenemos cerveza De mantequilla Tulip No me preocupa Derramarla sobre ti Debería preocuparte Me hiciste esperar Lo suficiente ¿Tienes más huevos De quimera? Ahm No Me comunicaron Que tenías más Para mí Supongo que eso Explica por qué Está aquí Vine porque un amigo Me dijo que usted Podría conseguir Bumeranes Por raso chizado ¿Y luego qué? ¿Sólo te lo doy Sin recibir nada A cambio? ¿Sí? ¿Crees que soy tonto? Dime que gano yo Con esto Oh Papito Que rompe bolas Que sos Bueno Hacer negocios Va Espero que Lucho Tenga todo bajo control Sí, obvio Siempre Siempre Después Bueno Me manda los castigos ¿No? Pero Trato lo posible De mantenerlo Todo en orden Ahí Perfecto 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 Muy bien Ahí Vamos 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 Ay Me faltaba Muy bien ¿Quieres pelear? Porque tengo una Para ti Pero deja de hacerte el bravucón Entonces ¿Quieres que tenga un duelo Con un mago tenebroso A cambio de los boomeranes Por rasos hechizados? Te lo dije Ese mago poderoso Me engañó Y querrás hacerlo de nuevo ¿Qué? ¿No crees que sea un trato justo? Sí A duelo sí Mientras no se gasta energía Supongo que es un trato justo No se puede obtener algo A cambio de nada Muy sabio de tu parte Verás que la Muy sabio de tu parte Ver las cosas Desde mi Desde mi Pers Va Perspectiva Me trabe Está bien ¿Y dónde encuentro a ese Mago tenebroso Que le ha estado Dando problemas? El Calle Conductor Te llevaré con él Yo mismo Mira Más te vale No tenderme una trampa Y secuestrarme Porque te va a ir muy mal Te aviso, eh Hermano El Mago Tenebroso Te estará esperando Vamos Te llevaré con él En el Calle Conductor Vamos Muy bien Duelo A ver ¿Quién te intimida? Reconozco ese olor Dong Anda con cuidado Siempre hay alguien Observando Largo ¿Cuántas advertencias Necesitas, niño? Muchas más Ese mago Anda por aquí Todos los días A la misma hora ¿Y dice que ese Mago tenebroso Lo engañó? Sí, lo hará de nuevo Si no lo detienes Me vengaría yo mismo Pero... Oh, ahí viene Ahí está ¿Cuál es tu plan? Atacar por la espalda A desafiarlo No voy a desafiar Iré a desafiarlo Y tener una pelea justa ¿Pelea justa? Muy bien Te cubro las espaldas Qué cagón Oiga Cualquiera que sea Su problema con Bonduco Fletcher Resolvámosle Usted y yo Con un due... No seas tramposo Ey Ni siquiera hemos comenzado Tú no has comenzado Arriba Tú no has comenzado Arriba Muy bien Mira Tengo todos los atributos Para ganarte Y ya empezamos Re bien Vamos a ir entonces Con un... Desmise Y ahora... Te voy a quemar Está aturdido Está aturdido Quemado Qué es eso Vamos a hacerle Desmise Desmise De vuelta A ver si lo aturdimos Bien Sigue aturdido Sigue aturdido Me hace flipendo Listo Lo maté Tomá Ay Miren la cara De depresivo Ahora que puso Oh Cobarde Tanto que me desafiabas Bueno Hice todo lo que pude Dile a esa sanguijuela De Fletcher Que si me robo una vez más Lo haré trizas Si le roba Ya se fue Dijo que ese mago tenebroso Lo engañó Pero él Dice que usted Lo derrobó Y más de una vez Contando este retrato Que lo mantu... Contando este retrato Que lo mantuviste Ocupado con ese duelo El tipo guarda sus ingredientes mágicos Bajo un ladrillo A la siguiente calle Está pidiendo que le roben Me engañó Es un ladrón escurridizo Justo como Raquepic dijo Aún así Cumpliré mi palabra Y conseguiré tus bumeranes Por razo No son ninguna broma Con los objetos malditos No hay garantía De que funcionen Como tú quieres Mejor callate la boca Que te acabo de defender De un crimen Que vos cometiste Solo búsquelo Rápido Si no Jamás conseguiré El retrato de la bobera Y encontraré La próxima bobera Maldita Bien Qué zorro que es este ¿Puedes adivinar Lo que encontré En la sala de artefactos? Una pista Están prohibidos Nos vemos luego No, nos vamos a ver ahora Ahorita Eh... Bueno, vamos entonces a... A usar un caramelito Acá No me acordaba la voz De Mundugus ¿Qué se están quedando De risa acá? A ver Adivina qué llegó hoy ¿Bumberanes por razo Hechizados? Mundugus Fletcher cumplió Con su parte De trato Lucho Y porque no le quedaba otra Bien Considerando que me batía En duelo Con un mago tenebroso Por él Entonces ¿Los boomeranes prohibidos Llegaron en esta caja Maltratada? Sospechoso Sin duda Es sospechoso Tulip Toda esta operación Es sospechosa Yo creo que se los pidió La mafia ¿Y cómo sabremos Si los boomeranes Prohibidos funcionan? No lo sabremos Hasta que los usemos Este lugar es muy pequeño Para probarlos Siempre está la posibilidad De recibir algo defectuoso En este tipo de intercambios Fletcher dijo lo mismo No hay garantía Cuando se trata De artículos prohibidos Pues Esperemos lo mejor ¿Cuál es el plan Para llevar a cabo Esta broma Lucho? Tengo algunas ideas Pero pensemos Cómo hacerlo entre todos Muy bien Bueno Vamos entonces Vamos allá Bien Bien Bueno Creo que puedo agarrar De acá ¿No? Muy bien Perfecto Me parecía Qué bueno Por lo menos Para esta parte Nos alcanza Listo Muy bien ¿Ya está? Sí Podríamos lanzar Los boomeranes En el gran comedor Durante la cena A ver Parece que ya pensaste En todo el lucho Lo intenté Al menos Es la única manera De romper La maldición Del retrato Es una locura Que tengamos Que hacer esto Pero cuenta conmigo Bien Entonces Tenemos los boomeranes Porrazo Encantados Y dices Que has estado Trabajando En un hechizo Nuevo Lucho Sí Vadé inventó Un hechizo De lluvia de estrellas Y yo la ayudé En realidad Charlie ayudó Combinar esas dos cosas Haría un espectáculo Suficientemente caótico Para satisfacer a Pibis Espero que sí No A Pibis le gustan Las travesuras Con un toque de malicia ¿Qué? ¿Esto no es todo? Necesito una última cosa Para completar Esta travesura maestra Y Liz Tutu Es la única Que puede ayudarme Próxima parada Cuidado de criaturas Mágicas Ok Bueno Entonces Esto lo vamos a tener Que dejar para mañana Sí Oh Sí Lo tenemos que dejar Para mañana Oh Maldición Ya Ah Ya completamos Todas las partes Pero Oh My God No 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 Y tengo que Completar Tengo que desbloquear Las lecciones Miren todo el laburo Que tengo Bueno Tengo que completar Las lecciones No sé No sé si va a haber Video A las 8 A las 8 A las 12 De la noche Porque a las 12 Vieron que yo les dije Que iba a grabar videos Pero bueno La verdad que no tiene sentido Porque no Porque no puedo nada Esto de hechizo de amor Ya lo hemos hecho Así que Bueno Podemos hacer un poquito A la noche De eso Si tengo ganas Lo grabo Y si no Bueno no Pero En fin Nada Si lo más probable es que lo grabe Así que bueno Les grabo eso Mientras A la madrugada Voy a ir desbloqueando Las lecciones Ok Así que yo a la madrugada Las necesito libres Porque tengo que bloquear Las lecciones Porque si no No me queda No podemos avanzar Entienden No podemos avanzar Así que bueno Vamos a ver A ver cuándo Las voy a poder desbloquear Oh Cómo te hacen demorar Por favor Bueno Nada Entonces Bueno Hasta aquí hemos llegado Con todo Muchísimas gracias Entonces por haberme acompañado En este videito Que ha sido Larguito La verdad Un especial De media hora Más o menos O un poquito más Pero bueno En fin Muchísimas gracias Por haberme acompañado Bueno Si les gustó el video Por favor denle Un super like También no olviden Comentar a ver Que les ha parecido Compartan el video Por todas sus redes sociales También no olviden Suscribirse a mi canal Así se suman A este hermosísimo Fandom de Harry Potter Que estamos construyendo Y también no olviden Activar la campanilla Así no se pierden Cada vez que Lucho González Sube un nuevo capítulo A su canal de YouTube Un nuevo video O un nuevo capítulo Así que bueno Entonces ahora sí Dicho y hecho Todo esto Será Hasta mañana No ¡Gracias! ¡Gracias!